Desde la capital del país, Washington, D.C., el único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, hablando sin censura. Entramos con el tema que sugiera yo, don Jesús. Usted siempre lleva la mano, mi querido Vicente. Es que quiero escuchar su punto de vista acerca de esta locura, porque es lo... Buenos días, primero. Estas personas que se supone deben de combatir la corrupción, investigar a los corruptos, cuando salen al extranjero, se dan cenas con champán, caviar y salmón ahumado. Así empieza este artículo, que ya circula por todos lados. Es acerca de estos personajes que trabajan en la Secretaría de la Función Pública, así como don Jesús Esquivel, allá en México. Pues es normal, mi querido Vicente. Yo no sé qué te sorprende en el gobierno de Enrique Peña Nieto, si hay algo a destacarse. Es la corrupción y la ignorancia por tratar de ser una persona honrada y, sobre todo, desechar cualquier crítica. No tienen oídos, han sido sordos desde que llegaron. No es el primer escándalo, ni será el último. Digo, lo más notorio es esa casa blanca en el Pedregal y no ha pasado absolutamente nada. Hay exfuncionarios que utilizaban helicópteros como si fueran sus taxis, sus esposas que son asignadas a puestos importantes en el extranjero. En fin, es un México normal, como si estuviéramos viviendo en los años 70, 60, cuando este tipo de abusos de poder eran la regla y nadie decía nada. Digo, ahora que ya nos enteramos de algunas cosas, Vicente, a través de los medios de comunicación. Pero imagínate antes que no había internet, las cosas que harían los seccionarios de los gobiernos mexicanos cuando viajaban en el extranjero. Y olvídate del extranjero en el mismo México. A mí, la verdad, no me sorprende. Y por ahí figura un hombre que es de Jaime Serdio, que es el más austero. Y fíjese cómo son las cosas. En un viaje a Washington, gastó tan poco, pero tan poco de sus viáticos que regresó. Más de mil dólares que le habían dado de viáticos lo repuso a las arcas del gobierno. O sea, dicen, no lo necesité, no lo utilicé, aquí está, regreso mis viáticos. De esas cosas que poco se ven entre los funcionarios. Pero para que se den una idea, 450 dólares en viáticos para estos personajes, miembros de la Secretaría de la Función Pública. Oye, Jesús, 450 dólares, ni modo que comiéramos, ¿en dónde? Diario, pues, diario. ¿Qué es poco? Demuestra que no todos, no todos en el gobierno pueden ser pintados con la misma pintura. Pero yo creo que son casos bastante extraños. Yo te insisto, mi querido Vicente, aunque suene escandaloso y vas a decir, bueno, no les das importancia. La verdad, asuntos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto ya no me sorprende. Oiga, lo pusimos hasta en encuesta el día de hoy porque el tipo aquel que no le gustaba nombrar y que ya se atrevió a nombrar de nombre Donald Trump, vuelve a ganar en Carolina del Sur. Y la encuesta es en qué momento nos debemos de preocupar por la posible candidatura del Partido Republicano de Donald Trump. Explíquenme usted qué es lo que está pasando desde su perspectiva. La mayoría de las elecciones primarias y asambleas legislativas el supermartes creo que es cuando deberíamos preocuparnos. ¿Cuántos comicios primarios han ocurrido, mi querido Vicente? ¿Tres? Son tres. ¿Cuántos hay? Un chorro. Entonces, te insisto, es como cuando tú te emocionas que en los primeros minutos los osos de Chicago anotan un touchdown y después pierden por 70. Oiga, pero es que pasa el tiempo cada vez más sólido. Hizo vuelo a los medios de comunicación y a las encuestas. Todavía no son las elecciones presidenciales, mi querido Vicente. Falta mucho. Falta mucho. ¿Usted sigue pensando que no va Donald Trump por el Partido Republicano? Yo sigo pensando que él no va a ser el candidato presidencial del Partido Republicano. Y si llegase a ocurrir esta revolución de falta de cordura, yo te puedo garantizar que a menos, a menos que por el lado de los demócratas cometan muchos errores, que la presidencia se quedaría en manos de los demócratas. Al final, yo creo que por todas las incoherencias que está diciendo Donald Trump, los grandes intereses económicos de Estados Unidos van a hacer algo en una elección. No puede ser que alguien hable de acabar con los acuerdos comerciales que le provocan ganancias a los Estados Unidos de miles de millones de dólares, llegue a ser presidente de los Estados Unidos. En una campaña se dicen muchas cosas, mi querido Vicente. En la guerra, en el amor y en la política, todo se vale. Pero cuando se llega a el poder, las cosas son totalmente distintas. El ejemplo lo tienes con muchos presidentes y el último, Barack Obama. Él había dicho que en seis meses lanzaría una iniciativa de ley de reforma migratoria después de ganar la Casa Blanca. No lo hizo y tal vez no por falta de intenciones, sino porque se dio cuenta de la realidad política que tenía al frente. Los preocupados en este momento, creo yo, que son los dirigentes del Partido Republicano. Si tú lees los periódicos, que a mí siempre es lo que más me llama la atención para poder entender lo que pasa en una nación, es leer. La televisión es muy breve, la televisión difunde muchas cosas y usted y yo tenemos experiencia en la televisión. Y sabe perfectamente que a un auditorio no le puede explicar en minuto y medio una realidad política con todas sus consecuencias, como se puede hacer en un artículo de una página. Entonces, a mí se me hace que estamos dándole también esa sobredimensión a un asunto tan breve porque nos estamos dejando llevar por lo que dicen las televisiones, las televisoras y las encuestas. Si tú prendes la televisión en cualquier canal de noticias, pues vas a ver a Trump todos los días. Y te repito la pregunta, ¿cuánto falta para las elecciones presidenciales, mi querido Vicente? No, pues sí, todavía faltan algunos meses. Está bien, dejémosla ahí. Entonces, vayamos a decirle a nuestra gente lo que también he denunciado del Partido Demócrata. ¿Les suena familiar eso de vamos a arreglar el problema migratorio o voy a presentar mi iniciativa de reforma migratoria en mis primeros 100 años de gobierno si soy electa? ¿Les suena...? Claro, es que es lo lógico. Ahorita ya se está apelando al voto... Cien días, perdón, cien días. Ya se está apelando al voto de los hispanos porque además acaba de ocurrir lo de la Asamblea en Nevada, donde hay muchos votantes que hablan español, en Carolina del Sur, donde será la primaria demócrata. No necesariamente, porque es un estado bastante conservador, de derecha, digámoslo así, más reflejado con el partido republicano que el demócrata. Pero Hillary ya no está hablando a Carolina del Sur, está hablando hacia los votantes del supermártel, donde habrá 15 procesos electorales primarios, ya sea asambleas o elecciones, en donde sí el voto hispano empieza a tener relevancia. Creo, mi querido Vicente, que hablar del tema migratorio va a ser lógico. Digamos que por alguna razón descocada en el partido republicano, Trump llegara a ser el candidato a la nominación... Perdón, el candidato presidencial. Tú dime si en la lógica de algún político profesional, revisando la historia electoral de este país, recordando lo que pasó en la elección entre George W. Bush y Albert Gore, en donde el estado de Florida fue crucial para definir al presidente, y en donde el voto hispano tiene mucha resonancia, en donde también hay votos electorales en el estado de Nuevo México, por ejemplo, donde el voto hispano cuenta demasiado, en Nevada, ¿te pondrías a criticar y a denostar en contra de los que podrían votar por ti? Sí, por eso es que te digo que el análisis de Trump es más profundo de lo que se ve en las encuestas. El partido republicano, en caso de que él fuera su abanderado presidencial, le rogarían porque dejara de hablar mal de los votantes latinos, porque estarían conscientes que sin ese voto ya no se puede ganar la presidencia de los Estados Unidos. Por eso es que los vas a escuchar ahora todos hablar. Yo hablo tu idioma, señor Serrano. Oiga, hablando de cómo no ganar o ganar la presidencia, ya un apellido no pesa, o al menos es lo que nos están demostrando en estas campañas, ¿no? Jeff Bush decide dejar su precandidatura, tira la toalla. ¿No fue suficiente con su apellido para llevarlo a la victoria? No fue suficiente y a lo mejor los electores también ya estaban cansados de tanto Bush. Y recordando el desastre que fue la presidencia del hermano de Jeff, a nadie se le puede olvidar la crisis económica por la que se atravesó en esos años, gracias a los gastos excesivos e innecesarios en invasiones ilegales en otros países, por argumentos que resultaron ser totalmente una mentira y que ahora tienen al mundo de cabeza en esta lucha general contra el terrorismo. Era lo mismo que ocurrió en otro contexto, con otra historia, con los Kennedy. Se pensaba que apellido Kennedy era suficiente para llegar al poder y hubo varios ejemplos de que ni siquiera para llegar al Congreso Federal. Las cosas están cambiando constantemente, mi querido Vicente, y es posible, así como están las cosas, que yo creo que pueda haber un candidato presidencial por el Partido Republicano con un apellido latino. Bueno, vamos a ver, ¿con qué quieres cerrar? Pues con un buenos días, mi querido Vicente, un fuerte abrazo. Bueno, estamos al pendiente, don Jesús Esquivel, y gracias por su visión. Buenos días. Buenos días. Guatelú, Honduras, Nicaragua, El Salvador, se informan sin censura.